Música Mi nombre es Jeremías Vergara vengo de San Martín de los Ángeles como la nochebría de los compañeros tomo agua porque el clima de acá me deshidrata hay mucho calor allá en el bosque bueno, nada, muchas gracias por hoy venir acá, por ti con nosotros y bueno, vengo a hablar de lo que es mi último libro Necromancia, así se llama este año ha sido bastante bueno, bastante productivo he podido trabajar en todas las escuelas de San Martín de los Ángeles entré en el plan de lectura provincial en el género del terror lo que escribo tiene que ver en realidad con el género que en España lo llaman brujas y espadas que es como Nipú de la Gá, Chocón ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el terror y también tienen que ver con la fantasía trabajo para dos revistas internacionales que una es Noir de España la sección de poesía como poeta oficial y en Tean Geffrey que es una revista de Inglaterra de habla hispana también tengo una revista soy editor de la revista Morton literatura de black metal que se inició como un proyecto digital y que tomó trascendencia en Latinoamérica es el único en su género justamente este no va a... y bueno, también ha tomado trascendencia y se está editando en España cuando nacemos muy largo esto es Necromancia esta es una edición artesanal con la que leo pero en realidad el libro salió de la mano de la grieta en el 2015 también tengo otros dos títulos que se llaman escritor maldito y tierra silenciosa y bueno, Necromancia ahora va a salir con dos editoriales nuevos va a salir también con la grieta ilustrado por Adrián Lúñez que se hace llamar Longinus así que vengo trabajando con muchas bandas del género de black metal hoy justamente fui a una radio rompiendo el silencio rompiendo el sonido que es una radio de música extrema y bueno, después si quieren hacer alguna pregunta y eso bueno, les voy a contar Necromancia Necromancia es el nombre significa es un arte muy antiguo de la Babilonia y lo que hacía el negromante o el brujo en ese momento era darle la voz a los muertos para conocer el futuro la idea del libro es darle la voz al pasado para que puedan decir lo que no pudieron es un libro que recopila un montón de culturas un montón de mitologías un montón de composiciones del mundo que tienen que ver con los japoneses con los vikingos con los romanos con los griegos y bueno, después tiene que ver también con los pueblos prehispánicos y tiene que ver con cuestiones oníricas del poeta no sé si se va entendiendo algo pero la idea es que hable y eso está bueno mientras no me callen igual es el mío bueno, les voy a leer algo que tiene ah, primero lo voy a leer les voy a leer una invocación así se llama en el primer apartado y dice así invocación este es el grito de aquellos que no pudieron librarse de las ataduras del silencio del temor y quienes ejercieron su poder para dominar las palabras este es el grito de los que lloraron junto a la historia su peste el dolor esa es la invocación y ahora voy a leer del río de la peste que tiene que ver con la invocación y toda la cuestión del periodismo europeo que se llama de los que se han ido quemaron los campos y mataron el ganado derribaron nuestras moradas con fuego buscando el diezmo silenciaron a nuestras mujeres y a nuestros hombres con miedo arrebataron a nuestros pequeños para servir a sus guerras en sus reinos masacraron a quienes bebían el agua que no venía de su cielo siervos de su Dios con el yugo nos apalearon muras dóciles aprendimos a hacer ¿estás allí? no calles las palabras de los muertos escucha bien y busca lo que nosotros no pudimos nunca cedas a deseos vergonzosos nunca tomes una palabra por sabida porque son tramposas que nadie diga lo que late en tu interior que hacer que los ríos que fluyen dentro te hagan sentir que estás vivo que ninguna espada roce pulomo que nadie mande en tus decisiones y arriesga pues apuesta a los buenos actos lucha por no reproducir las desigualdades y cuando estés aquí brindaremos sin ángeles porque el cielo no es para los pobres lo han sepultado los que se sientan frente al crucificado y escucha bien hijo e hija lo que decimos que no metan su tortura en cruce en tus ovarios su cruce en sus bolas que no te castiguen con el señor oscuro él no vive aquí que no te paleen con culpas porque lo has dado todo que no te digan mentiroso cuando habás amado hasta con la última lágrima que te besen las nalgas porque de eso ellos saben pídele a la trinidad que te devuelva el espíritu a tu padre y a tu hijo que cesen las hogueras de la deidad que los hombres aprendan a cuestionarse repensar es el camino hacia todos los caminos porque las únicas verdades son falsas porque la locura mal vista es la única manera de escapar de un mundo tan sano grita, ríe y vuelve a gritar porque los que estamos aquí no lo hicimos lleva nuestras palabras porque son la memoria de los pueblos de las mujeres de los hombres la memoria que ni la muerte nos ha podido arrebatar ni ellos tampoco voy a leer dos poemas más para no sacar mucho tiempo este poema se llama Las flores del invierno es el último del libro y bueno habla de no habla de mucho dice así las flores del invierno muchas veces me pregunté dónde estaba caminando en estas horas perdido en círculos bajo la tormenta fragmentada quise escucharme no habían palabras solo heridos quise llamarme no estaba más fácil era el dolor aún así diciéndome que estaba jodido quise salirte enfrentarte como el tiempo fantasma que había aprendido muchas veces aunque no lo creas me pregunté por qué respondieron más allá que tal vez eso era mi valor estaba deshecho era uno más de los que siempre vi del niño que no crié alguien ciego miró mis profundos ojos negros y dijo podrá ser si así lo quieres en tanto invierno no seas mucho tiempo he buscado en la historia en sanar las voces de aquellos que la habían perdido cuánto en esta espalda cuántas cosas que cargué el universo me había rodeado y pesaba entonces supe querida noche mi madriguera que era un egoísta había desperdiciado el tiempo sin poder escuchar más había callado hasta mi propia voz ¿el último? bueno les leo el último para no no cansar bueno hay una cultura que me fascina y que es la cultura escandinava voy a leer un texto que se llama mi testamento en la antigüedad bueno en el siglo XII los reyes escandinavos los reyes vikingos en su lecho de muerte los funerales los hacían con mucha era una fiesta digamos ¿no? se colocaba el rey sus pertenencias en un dracar que era un barco y se quemaba para que pueda ir a Valhalla ¿no? donde residen los dioses el Valhalla es el palacio dorado donde están ellos es el panteón y Asgard es la tierra de la vida dice así mi testamento el cuerno de géneros a todos vosotros hijos e hijas de luna y sol le pido que dancen entre parches de cuero toquen con escusiasmo las finas maderas ahuecadas para mis oídos ya secos beban el hidromiel de los poetas apropiense de la sensibilidad de palabras de buenos augurios porque Tir me ha buscado no derramen de sus acantilados y bellos ojos lágrimas que no llegarán a ningún sitio porque la muerte no me es mala entre mis señores estaré estrechando mis brazos gritá por favor mucho que es una fiesta el mar mi padre y mi madre la tierra algo de mí quedará entre ustedes ahora digo gracias por no dar sepulcro no quisiera ser prisionero de una sombra parada antes que mi última embarcación sea arrastrada que el dragón se consuma en el azufre de la brisa verán sus alas en el fondo oscuro de las aguas en el fuego extinto de la noche me entrego me espera allí en lo profundo verán a la valquiria sumergirse tomarme de mis manos ahora me he de marchar aunque he vivido pocos inviernos no llore me han hecho feliz con lo que he pedido para mi partida escucho a lo lejos el cuerno a gente llamando aplausos aplausos las aguas a las aguas a las aguas las aguas que el se puede no llore arr